Muchas gracias, muy buenos días, amigas, amigos de los medios de comunicación. Muchas gracias también y bienvenidos a nuestros compañeros, compañeras, integrantes de este frente, candidatas y candidatos que estamos aquí participando, a las diferentes alcaldías, al Senado de la República, a los presidentes de nuestros partidos, integrantes de este frente también, muchas gracias por acompañarnos. Quiero comentar que están enterados, convocados todos nuestros compañeros alcaldes, ya lo estoy proyectando, nuestros futuros alcaldes aquí en la ciudad y solamente compartir con los aquí presentes que los que hoy no pudieron acompañarnos se vieron impedidos de mover la agenda que todos entendemos que ya se tiene pactada con anticipación. Pero todos están en conocimiento y formamos parte de esta iniciativa que empieza por reconocer que uno de los reclamos más importantes que tenemos, sin duda, en este momento en la ciudad y que, por supuesto, se vive de igual manera en todo el país, tiene que ver justo con la seguridad. Es el tema primordial. Ustedes, candidatos, candidatas, estarán confirmando que es así, que la gente cuando andamos recorriendo las calles tenemos claridad que esa es una solicitud de las más importantes y no es que la más importante. Tenemos que reconocer que en este momento nueve de cada diez capitalinos a los que se les ha preguntado, de parte de universidades, de casas serias, que se han dado a la tarea de profundizar en el diagnóstico, nueve de cada diez capitalinos confirman haber sido tener temor de ser víctimas justo del delito, de que se les cometa algún acto delictivo, algún asalto, alguna cuestión que les afecte. Esto quiere decir que es verdaderamente agobiante la forma en la que están viviendo los capitalinos en este momento en nuestra ciudad. Y es muy importante ratificar el diagnóstico que prácticamente todos compartimos, todos ubicamos. Los delitos del fuero común más frecuentes identificados en nuestra ciudad es el robo a vehículo, son los vinculados a la violencia familiar, intrafamiliar, el robo a transeúnte en la vía pública, las lesiones y también los robos a los negocios. Son básicamente los delitos que se están reportando, que se están identificando diariamente aquí en nuestra ciudad. Es muy importante también hacer un reconocimiento que no siempre es el que gusta hacer, pero sobre todo es difícil escucharlo en voz de los que estamos en la política. Y el reconocimiento que nosotros tenemos que hacer ante tal diagnóstico, ante tal escenario, es que es real que le hemos fallado a la gente en la responsabilidad más importante de cualquier gobierno en el mundo, que es salvaguardar su integridad, garantizar su integridad y proteger la vida y el patrimonio de los ciudadanos. Esa es la tarea más importante de cualquier gobernante, de cualquier partido, de cualquier ideología en el mundo. Y tenemos que reconocer que hemos fallado en esa tarea de garantizarle la integridad, la tranquilidad a los ciudadanos. Y esto tenemos que decirlo con toda responsabilidad, no es un asunto que se le pueda atribuir a un solo partido o a un solo gobierno. Desde el ámbito federal hay una falla importante, incluso diría yo que de origen, que permea por todo el país, pero que también pasa por los gobiernos que hemos encabezado diferentes partidos aquí en la ciudad, en lo central y también en lo local. Desde los gobiernos de todos colores, PRD, Morena, todos, no hay uno solo que pueda decir que hoy ha cumplido con esa tarea. Me parece que es un principio que tenemos que ubicar para reconocer. La gente, cuando tenemos algún padecimiento, si no reconocemos que hay un daño, una falla, que algo no está funcionando, difícilmente vamos a poder encontrar la solución. Por eso, ante este reconocimiento, nosotros acudimos el día de hoy a compartir, a dar a conocer qué es lo que nosotros estamos proponiendo para atender este diagnóstico y este llamado urgente que nos está haciendo la ciudadanía ante el escenario de inseguridad, delincuencia, violencia que estamos teniendo en lo largo y ancho del país y en donde la ciudad no está ajena a esta situación. Ante esto, nosotros estamos presentando este modelo de seguridad que pone por delante varios renglones que queremos compartir con ustedes el día de hoy. Quiero, antes de detallar este modelo, quiero compartir con ustedes que este modelo, esta propuesta, es consecuencia del trabajo, de discusión, de diálogo, de consulta, de análisis que hemos hecho con diferentes expertos en la materia a nivel nacional y a nivel también internacional. Y que quiero comentar también, antes de continuar con esta propuesta, con este modelo, quiero decir que es parte de un trabajo que vamos a seguir realizando. Nosotros vamos a poner en la mesa este modelo y vamos a convocar a la discusión a estos expertos para poder complementar este modelo que estamos presentando también el día de hoy. Este modelo tiene como prioridad garantizar que la seguridad se convierta en el criterio más importante para decidir cualquier tarea, cualquier cuestión pública en el gobierno. ¿Qué quiere decir esto? Transporte. Si se requiere transporte, la primera pregunta que nos tendremos que hacer es cómo incide este transporte para la seguridad en la ciudad. Se requieren construcciones, desarrollos urbanos, inmobiliarios. Tendríamos que preguntarnos cómo inciden, qué afectaciones va a tener, qué impacto va a traer con la seguridad en nuestra ciudad. Cualquier acción que se esté desarrollando desde el gobierno, tenemos que poner por delante como primer criterio la seguridad, el impacto que esto pueda tener en la seguridad. Un segundo eje primordial de este modelo de seguridad será privilegiar el involucramiento de la ciudadanía y la comunidad. Lo hemos venido señalando, en los lugares donde se ha podido ganar la batalla, la delincuencia, es un hecho que se garantiza la participación de la ciudadanía. La gente se involucra, denuncia, se reúnen, vigilan, le dan seguimiento a ciertas tareas que el gobierno puede impulsar, pero que sin duda tienen éxito a partir de que la ciudadanía se involucra. Un tercer eje también fundamental tiene que ver con fortalecer la igualdad y la justicia. Tenemos que garantizar un Estado pleno de derecho para que verdaderamente podamos hacer cumplir todo este planteamiento de seguridad. La ley se tiene que cumplir, la justicia tiene que llegar para todos y en la medida que esto se esté garantizado vamos a poder avanzar con esta necesidad que se tiene de garantizar seguridad para todos los que vivimos en esta capital. Nosotros estamos contemplando cinco ejes o en cinco ejes primordiales este modelo de seguridad. Un primer eje tiene que ver con garantizar la familia a salvo, tu familia a salvo. Este es un primer eje y en este primer eje nosotros estamos echando mano de varias herramientas para garantizarle a la gente que su familia va a estar a salvo. Estamos hablando de una aplicación, una aplicación antiacoso que vamos a explicar con detalle en un momento más, pero que en términos generales de lo que se trata es de poder generar que esta aplicación sea de uso común prácticamente y que esté vinculada a una serie de redes, sobre todo de tecnología, en donde podamos darle seguimiento a quienes hagan denuncia a través de esta aplicación de estar siendo víctimas de acoso. Tenemos un programa también que tiene que ver con reconocer una problemática importante de la ciudad, la necesidad que tenemos de generar la alternativa a los primos delincuentes. En esta ciudad está claro que la mayoría, casi el 50%, un poquito más del 50% de quienes cometen delito en esta ciudad son jóvenes, quienes están en las cárceles en esta ciudad por cometer delito son jóvenes y quienes son víctimas de delito en gran medida también en la ciudad son jóvenes. Por ello, este programa lo que plantean es un programa para primos delincuentes. Está probado que cuando los jóvenes van a la cárcel o cualquier persona va a la cárcel, solo el 50% de quienes van a la cárcel puede garantizar una reincepción. El resto no tienen esas condiciones, el resto vuelve a dediquir, son reincidentes y nosotros queremos cambiar esa situación. Necesitamos, como lo estamos planteando aquí, echar a andar este programa de nueva oportunidad que lo que busca es la reincepción social para nuestros jóvenes. El darle seguimiento a partir de este primer acto cometido, viene en una serie de acciones, la conmutación de penas puede ser una alternativa, lo que tiene que ver con generarles el empleo, que no sean estigmatizados, que puedan reincorporarse a la escuela, generarles todas estas alternativas, pero darles un seguimiento puntual a todos estos que cometieron por primera vez un delito y buscar que no sean reincidentes. Después viene también una creación de atención, también una coordinación de atención a la comisión de delitos, sobre todo lo que tiene que ver con delitos de género, de orientación sexual y de violencia intrafamiliar. Tenemos que capacitar a nuestras autoridades para que podamos tener ese seguimiento. Muchas veces cuando se llegan a hacer denuncias, los que están recibiendo la denuncia no tienen la sensibilidad de información, existe una ausencia muy marcada de protocolos y necesitamos generar toda esta capacitación para que cuando llegue una denuncia haya de inmediato una reacción que esté estudiada, que esté claramente contemplada y que nos permita darle un seguimiento y por supuesto que nos permita el estar atemperando este tipo de delitos que se cometen en la ciudad. Estamos convencidos, y ahí está probado, lo dicen los expertos, que la mejor forma de echar abajo, de erradicar el feminicidio empieza justo en el hogar. Necesitamos erradicar la violencia familiar, intrafamiliar, que va subiendo de nivel y que deriva lamentablemente en feminicidios. Por eso es muy importante el ponerle atención a este tema para que lo podamos atender. Y aquí quiero abordar de una vez un tema que viene aquí mismo, en este eje de Tu Familia Salvo, pero lo quiero subir bien hasta abajo, que es Policía Rosa, pero que viene al caso con esto que estamos hablando, la coordinación de atención de delitos, lo que busca es atemperar la violencia intrafamiliar como la forma de erradicar de raíz los feminicidios, los delitos o los crímenes de odio. Pero algo que también es muy importante es cómo podemos tratar esta violencia que está muy marcada en ciertas zonas de la ciudad, la violencia hacia las mujeres, la violencia intrafamiliar. Y por eso vamos a poner en funcionamiento lo que le hemos denominado una policía rosa, que va a tener como objetivo el andar, estar con mujeres primordialmente capacitadas, en todos sentidos, que tendrán como tarea estar haciendo rondines, estar patrullando las zonas donde está identificada la mayor parte de la violencia intrafamiliar, violencia a las mujeres. Todo el mundo sabe que hay zonas en esta ciudad donde golpear a las mujeres es más común, donde golpear a las mujeres es una denuncia constante y donde no siempre podemos avanzar porque nos falta el tener esta garantía de que podamos estar atendiendo este tipo de delitos. Esto va a venir acompañado de toda una serie de regulaciones que nos van a permitir, por ejemplo, que los delitos de violencia a las mujeres no sean delitos que se persigan por querella. Que esto lo que quiere decir es que las mujeres viven un doble acoso, después de golpeadas las persigue la familia para que no presenten la denuncia. Si la presentan les viene la segunda golpiza y lo que necesitamos es que esto se persiga de oficio. Para que no dependa de ellas, para que cuando un vecino sepa que están golpeando a una mujer, a una vecina, llame a estas policías y estas policías tengan facultades, capacitación y tengan herramientas para buscar erradicar la violencia intrafamiliar. Entonces, bueno, esta es la policía rosa que estará también circulando en diferentes talles, colonias de esta ciudad a partir de nuestra llegada al gobierno. Y posteriormente, también este programa que ustedes ya conocen, que es el programa Integral para las Jefas. Es un programa que de lo que se habla eventualmente es de la entrega de estas tarjetas. Pero yo he dicho desde el principio que es toda una política pública que lo que busca es blindar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, para que vayan a la escuela, para que se desarrolle con normalidad, para que estén lejanos a la violencia, para que pueda existir la red de estancias infantiles, que le den seguridad, que le den cuidado a los niños, a las niñas. Y todos estos programas, si ustedes conocen también el programa de transporte, transporte gratuito para jóvenes, es todo este cúmulo de acciones que van encaminadas a garantizar que podamos lograr este eje fundamental para este modelo de seguridad, que es tu familia a salvo. Esto sería el primer eje, las acciones que conformarían este primer eje. Quiero aprovechar para darle la bienvenida a las compañeras, compañeros, candidatos que se han ido incorporando a nuestra reunión, que están aquí. Quiero reconocer también, porque es importante hacerlo, en este programa tenemos propuestas de nuestros propios compañeros. Ya voy a decir en un momento más qué sigue para seguir focalizando, para ir a la parte muy local de la problemática de cada zona de la ciudad. Pero, por ejemplo, la propuesta de Policía Rosa es una propuesta que tuvo su origen en Iztapalapa. Fue Karen quien nos hizo la propuesta atendiendo la problemática específica de Iztapalapa por obvias razones, pero como ella y varios compañeros que nos han hecho llegar planteamientos, por ejemplo, lo que tiene que ver con la policía que se tiene que encargar de vigilar o de cobratir la talla de árboles en algunas zonas de la ciudad, también tiene origen en el conocimiento que tienen nuestros compañeros de qué temas y qué delitos son los que hay que perseguir de manera específica en diferentes zonas. Entonces, bueno, bienvenidos y vamos a continuar con esta presentación de los ejes que conforman el modelo de seguridad. Un segundo eje tiene que ver con comunidades unidas y puertas. Es muy importante este eje porque tiene que ver con toda esta parte de la recuperación del tejido social, tiene que ver con este planteamiento que hemos hecho de que es importante hacer ciudadanía antes que hacer ciudad. Necesitamos cambiar esa relación entre ciudadanos y autoridades y por ello es muy importante que nosotros promovamos este diálogo permanente con reuniones mensuales de evaluación entre vecinos, autoridades de gobierno y policías. Es muy importante. En algunas zonas de la ciudad, la verdad es que en las menos se tiene esta posibilidad. Hay algunas colonias que están organizadas. Conozco casos afortunados en Pondesa, en La Roma, en Polanco, en algunos casos, pero necesitamos que esta sea una práctica común, que todos los vecinos tengan este vínculo directo con las autoridades, con los policías y que haya una reunión obligatoria por lo menos cada mes para estar revisando qué es lo que sucede en las diferentes zonas de la ciudad. Después viene un compromiso también importante para garantizar comunidades unidas y comunidades fuertes que es el espacio público. Necesitamos ir a la recuperación de este espacio público y garantizar que se convierta en espacios seguros. Hemos tenido conocimiento, lo confirmamos cuando andamos en la calle, que trabajamos a veces para recuperar un espacio, pero no le damos seguimiento. Recuperamos el espacio y en poco tiempo el espacio se ve deteriorado. La delincuencia se encarga de apagar la luz de inmediato, de quitarnos luminarias, cámaras, todo este tipo de cuestiones. ¿Qué necesitamos? Un acompañamiento permanente para que estos espacios sean seguros, iluminados, que haya movimiento, que se le convoque a la comunidad a practicar deporte, cultura, que haya movimiento en todos esos espacios, porque es la única forma en la que vamos a ganar el espacio a la delincuencia. Vamos por la recuperación de 2.500 espacios públicos y vamos a crear, como ya lo he comprometido, la red de clubes comunitarios más grande que hayamos tenido en nuestra ciudad. Necesitamos que la gente sepa, que sobre todo las mamás, los papás sepan, dónde van a poder llevar a los hijos a jugar, a practicar algún deporte, a tocar con algún instrumento, a que le presten equipo para que pueda practicar algún deporte, alguna actividad que quieran desarrollar vinculada a la cultura y que tenga claridad dónde están esos centros o esos clubes comunitarios. Recordarles que va vinculada la tarjeta para las jefas con el compromiso de llevar a las mujeres a estos espacios justamente a los niños. Y después, bueno, otro reblón también importante, lo que tiene que ver con la tecnología al servicio de la ciudad. Necesitamos echar mano de la geolocalización, de los sistemas de videograbación, ahora lo hemos planteado en las patrullas, en los chalecos, en las placas, ahora hay un sistema de chips que se pueden poner y en las propias armas de los policías. Tenemos que echar mano de la tecnología porque es la única forma también en la que vamos a poder darles condiciones a la policía, a la gente que se encarga de garantizar seguridad en nuestra ciudad. Necesitamos dotar las herramientas para que puedan utilizarlas y garantizar lo que es el cumplimiento de su cariño. Tiene un tercer eje, este eje que tiene que ver con el transporte seguro. Es un tema que ya hemos comentado. Tenemos datos que nos confirman que en esta metrópoli estamos utilizando transporte público casi 14 millones de personas diariamente. Y de estos 14 millones de personas, 90% dicen que abordan el transporte público pensando en que los van a asaltar. El dato es aterrador, quiere decir que la gente se mueve con miedo. Cada vez es más frecuente el comentario de que asaltan en el transporte y por ello tenemos que poner especial atención en este tema. Aquí el planteamiento, ya lo hemos dicho con toda contundencia, vamos por ese centro de monitoreo que va a complementar la presencia en el C5 de todo el transporte público, toda la red de transporte público de la ciudad va a estar contando con videovigilancia, va a estar georreferenciada y vamos a tener ahora estos guardianes del transporte, que va a ser la policía encubierta, que es una medida que funciona y que no nos crea que le eche una miradita cómo bajaron los atentados por lo pronto en las aerolíneas estadounidenses a partir de que viene policía encubierta a bordo de los vuelos. Ellos se han comprometido a tener un policía en cada vuelo, nosotros nos vamos a comprometer a tener policía en cada viaje, en cada unidad de transporte que se realice en la ciudad. Para eso vamos por 2.500 nuevos policías, vamos a redirigir policías que hoy están colocando arañas, vamos a acabar con el programa de las arañas, de las llamadas arañas para ser concretos, no vayan a... No va a empezar contra ningún partido ni mucho menos. Vamos a trabajar para erradicar este programa, la policía tiene que estar cumpliendo su tarea más importante, su tarea más importante es garantizar la integridad de los ciudadanos. Entonces, así como he dicho con toda claridad, que vamos a continuar con ciertos programas que garantizan la integridad de los ciudadanos, también digo con claridad que el programa de arañas no garantiza o no tiene que ver con la integridad de los ciudadanos. Así que nuestros policías se van a venir a formar parte de esta policía, guardiables del transporte, y con ello vamos a garantizar 24 horas de día, 7 días de la semana, que toda la red de transporte público va a estar georeferenciada con videovigilancia. Y también agregar aquí, va a cumplir una función muy importante, el nuevo modelo de transporte que vamos a tener en la ciudad, que es el metropérico. Está demostrado que es el transporte más seguro del mundo, por obvias razones, porque no existe la manera de cometer delitos a bordo de las cápsulas o de los vagones que van arriba, porque es muy difícil que se cometa delitos a bordo de las cápsulas. Entonces, es parte de lo que vamos a hacer. Y también aquí vamos a trabajar con otro tema que se ha identificado en este ejercicio que hemos hecho con expertos y que tiene que ver con la necesidad de identificar un delito adicional que tiene que ver con el robo, y que es este delito que se comete echando mano de la violencia psicológica. Seguramente nos hemos encontrado, hemos conocido varios de gente que se acerca de repente y que te dice que le des dinero, que le des lo que traes, porque no te quiere asaltar con armas, que acaba de salir del reclusorio y que te va a perdonar la vida. Entonces, que si no quieres que te vaya mal, pues que entonces le des dinero. Esto es un delito, hay que tipificarlo como un delito. Esto afecta a mucha gente. Hay gente que abandona sus negocios, toma una serie de medidas porque son víctimas de la violencia psicológica con la que se comete delito. Entonces, bueno, vamos también por esa cuestión. Y viene un cuarto eje. Este cuarto eje es el frente o ir de frente pues contra la delincuencia. que es un tema fundamental. Y que aquí nosotros tenemos que iniciar reconociendo que a diferencia del otro planteamiento, del otro modelo de seguridad que se presenta en la ciudad y que es la amnistía, el perdón a los delincuentes, el diálogo, incluso hasta le están planteando el perdón espiritual. Entiendo que van a platicar con la iglesia para que el robo ya no se convierta en un delito. En un pecado, perdón, ya son pecados, no son delitos. Entiendo que ese es el planteamiento. Nosotros no estamos, por supuesto, en esa idea. Nosotros vamos de frente contra la delincuencia y lo decimos literalmente. Este discurso que ustedes van a ver y van a seguir escuchando. Y además, en acciones de todos los que estamos aquí presentes y que le damos vida a este frente. Nosotros decimos no a la amnistía. Nosotros no vamos a pactar con la delincuencia. Nosotros lo decimos con claridad. La delincuencia la va a pagar aquí en esta ciudad. El que cometa delitos lo va a enfrentar y lo va a pagar. Y para eso nosotros tenemos que darnos a una tarea que es muy importante reconocer que no tenemos en este momento. Tenemos que crear por primera vez el registro criminal de la Ciudad de México utilizando en nuestra base de datos o como base de datos el ADN de quienes cometen un delito. ¿Qué significa esto? Si nosotros tenemos a un delincuente que está sancionado ya porque cometió alguna violación, porque cometió algún delito, queda registrado en un PAN por un registro, valga la redundancia criminal, todos sus datos que tienen que ver con el ADN, que tienen que ver con el IRIS, que ya hay tecnología que permite con relativa facilidad hacer esas identificaciones, de tal forma que si pasado el tiempo encontramos que esa persona de repente nos denuncia que hubo golpes en un restaurante, que hubo alguna otra cuestión, de inmediato se abre ese registro criminal y puede brincar que hoy llegó reportado porque hubo golpes en un restaurante, resulta que ya tiene una denuncia por violación, resulta que ya golpeó, resulta que ya mató, resulta que ya hay algún antecedente que evidentemente tiene que contar para la toma de decisiones en este tipo de circunstancias. Entonces, bueno, será el compromiso crear por primera vez este registro criminal en la Ciudad de México, donde el ADN y el IRIS se convierten en una pieza fundamental para poder conformar este registro. Después vamos también por la creación de la unidad especializada en combate al narcomenudeo. Es una práctica que está creciendo en la ciudad, todo el mundo lo sabe, lo decimos, pero es muy importante, insisto, si no reconocemos el problema no vamos a tener la solución. Ha habido una resistencia a entender que necesitamos generar herramientas específicas para combatir un delito, combatir una práctica que está dañando a nuestra ciudad, a la gente de nuestra ciudad y por eso tenemos que crear la unidad especializada en combate al narcomenudeo. Esto es importante porque necesitamos desarticular los puntos de venta y de consumo de las narcotiendas. Todo el mundo sabe cuando andamos en la calle, sobre todo ahora que andamos en estos recorridos, yo estoy segura y lo digo con mucho pesado, que mis compañeros coinciden y que andas en la calle y la gente se te acerca y te dice dónde venden la droga, quiénes son prácticamente, incluso hasta te dicen tenga cuidado porque ahorita ahí la van a ver, ahí los van a ver pasar. Esto no puede ser, no puede ser que solamente seamos espectadores de algo que está dañando a nuestra gente y a nuestra sociedad. Por eso vamos por la creación de esta unidad especializada, con gente capacitada, con herramientas, con equipamiento para poder ir al combate del narcomenudeo que tanto lastima aquí en nuestra ciudad. Y vamos por un quinto eje, un eje que hemos planteado también desde el principio, que identificamos que es muy importante y tiene que ver con el desarrollo policial. Si nosotros queremos un cambio real, una transformación en el tema de seguridad, tenemos que entrarle de lleno al asunto de nuestros policías. Tenemos sin duda la policía más grande del país, un número importante de policías que incluso atiende prácticamente, es de las pocas policías en el mundo, que atiende prácticamente la norma internacional. Es grande la policía que tenemos, pero necesitamos también que esta sea la policía mejor capacitada, que sea la policía mejor equipada para que nosotros podamos cumplir con la tarea de garantizar seguridad a los ciudadanos en esta capital. Por eso necesitamos hacer una diferencia importante y también entrar en ese reconocimiento que se necesita para quienes son buenos elementos. No podemos generalizar, no podemos decir que todos los policías cometen faltas o están en la misma bolsa. Es muy importante que vayamos de manera progresiva, como lo hemos dicho desde el principio, a duplicarles el salario. Nuestros policías están más pagados, ganan el promedio tres mil pesos quincenales y es imposible pensar que con tres mil pesos quincenales o por tres mil pesos quincenales alguien va a arriesgar la vida para salvar la de otros. Entonces, necesitamos que nuestra meta sea duplicar el salario de nuestros policías de manera progresiva. Hago énfasis de manera progresiva porque esto tiene que ir vinculado a las buenas prácticas, al reconocimiento que se haga de los buenos elementos como una manera de incentivo. Y algo que también es muy importante, necesitamos involucrar a las familias de nuestros policías. Nuestros policías no necesariamente tienen que buscar trascender en este empleo por una cuestión solo de salario. Cuando ellos vean que este empleo les significa becas para sus hijos, para que puedan ir a la escuela, a la universidad, a la preparatoria, cuando ellos vean que ser policía les significa acceso a una vivienda, cuando ellos vean este tipo de cuestiones de reconocimiento, le van a dar un valor diferente a su trabajo. Es una tarea que vamos a realizar, pero que es muy importante hacerla porque necesitamos la transformación de fondo de nuestra policía. Necesitamos en todos sentidos que la Ciudad de México tenga la policía más grande de todo el país, en todos sentidos. Vamos por una siguiente acción importante para entrar en el desarrollo policial y que es impulsar esta universidad dual de seguridad pública, donde queremos que nuestros policías tengan esa capacitación de primer nivel para atender las tareas de seguridad, pero que también tengan la alternativa de irse formando con otras habilidades, para que esas habilidades les sean útiles en el desempeño también de su tarea y por eso vamos a esta conformación de la Universidad Dual de Seguridad Pública. Vamos a buscar no solamente la certificación que ya hemos comentado que es muy importante, una certificación progresiva para todos los cuerpos de policía en la ciudad, queremos que en los primeros tres años de gobierno logremos la certificación de nuestra policía al 100%. Esa parte es muy importante porque le va a dar también certeza a la ciudadanía de que tenemos claro quiénes son nuestros policías que están capacitados para cumplir con su tarea. Y aquí viene de la mano también esta parte de la depuración de la policía. Hablamos justo de eso, de la certificación y que también vamos a aprovechar para hacer esa depuración dentro de los cuerpos de policía. Que no sirva para proteger y que no garantice que está sirviendo a los ciudadanos no le sirve tampoco al cuerpo de policía de esta ciudad. Entonces, con toda claridad lo decimos, vamos ahí a una depuración y aquel policía que no le sirva a la ciudad pues no lo vamos a conservar en la policía. No tiene ningún sentido y por supuesto hay que empezar con los mandos. Vamos a hacer una revisión para ubicar realmente quién está cumpliendo con esa tarea, quién sí le sirve a la gente de esta ciudad y vamos a tomar las decisiones que se requieren. Yo quiero insistir, este es el modelo en general que nosotros estamos presentando y lo que viene para nosotros que es muy importante es que este es como el modelo paraguas, el modelo que cubre todo lo que tiene que ver con seguridad en la ciudad pero vamos y esa es la importancia de la presencia de nuestros compañeros que estoy segura serán próximos alcaldes, alcaldesas en esta ciudad vamos a iniciar una gira de aquí hasta el cierre de nuestra campaña donde vamos a ir a cada una de las delegaciones para ir a firmar este acuerdo por la seguridad donde queremos que estén por supuesto encabezando nuestros alcaldes pero necesitamos o futuros alcaldes es que yo ya los veo ya me vi la idea es que estén nuestros futuros alcaldes y que en esas reuniones estén también los liderazgos sociales importantes de la comunidad que esté el padre de la iglesia más importante más representativa que estén los empresarios las cámaras que esté el liderazgo que ustedes seguramente identifican bien de repente está el que le enseña futbol a todos los niños de repente está el doctor que todo el mundo reconoce porque ayuda la gente que ustedes saben que es un referente social que nos acompañan a la firma de esos acuerdos y que nos ayude a hacer muy local el compromiso que estemos haciendo voy a tomar otra vez como ejemplo el caso de Estapalapa porque por obvias razones Karen ha sido muy incisiva muy insistente además de la ha sido muy insistente en el tema de la seguridad entonces con ella hemos podido platicar de estos temas y por ejemplo ella nos está solicitando un compromiso para que a nuestra llegada al gobierno de la ciudad le garanticemos a Estapalapa el sobrevuelo permanente de 12 helicópteros diarios en horas pico de la ciudad de la delegación perdón en donde está identificado el movimiento de las zonas más dedicadas de mayor riesgo en donde salen las mujeres temprano cuatro o cinco de la mañana a tomar el transporte ahí por la leche son jovencitas son mujeres algunas han tenido problemas importantes y por ejemplo ese tipo de peculiaridades ese tipo de problemáticas locales he tenido oportunidad de platicar con Octavio que hoy no está aquí por una cuestión de agenda en Milpalca y él nos ha pedido que implementemos la policía que sea guardabostes de Milpalca porque tienen una problemática importante que les repercute en delitos en empleo en dinero en vida todo lo que tiene que ver con esa problemática muy local entonces eso debe de estar en esos documentos que vamos a filmar este cartón que está aquí atrás es el principio para ir por esta por esta gira que vamos a empezar a hacer y que yo estoy lista para ir a cada una de las demarcaciones para agregándole esta parte ya muy local de la problemática de cada quien junto con los liderazgos locales nos demos a la tarea de comprometernos como frente a garantizarle lo más importante que hoy reclama la gente de esta capital que es la seguridad yo quiero concluir esta participación para abrir el espacio si ustedes tienen preguntas o comentarios reiterando como lo dije desde el primer día que iniciamos esta campaña mi compromiso más importante es garantizar que la Ciudad de México regrese a ser la ciudad más segura de todo el país y lo reitero me voy a morir en la raya para que esta ciudad sea la ciudad más segura de todo el país les doy mi palabra lo vamos a cumplir ustedes me conocen saben que le vamos a meter voluntad vamos a meterle mano dura a todos estos temas con derechos humanos por delante nada de esto significa violentar derechos humanos de nadie ni mucho menos pero si ubica firmeza determinación para garantizar que en esta ciudad la ley se respete y volvamos a tener la ciudad más segura de todo nuestro país muchas gracias estoy a sus órdenes si ustedes tienen algún comentario mucho o no